Hola mi gente hermosa, bueno, los saludo el 18 de abril del 2024 desde la reserva de la Negra Salomé. En este momento estoy internada en medio del bosque con un grupo de personas que me están ayudando a identificar diferentes especies que hay en este predio. También se va a hacer la instalación de cámaras trampa para poder identificarlas. También es importante hacer este reconocimiento y caracterizar estas especies para poder desarrollar diferentes proyectos de conservación en el lugar. Mi objetivo es poderles mostrar en poco tiempo toda esta riqueza natural y que ustedes puedan venir a disfrutar de una aventura llena de conocimiento, de aprendizaje. Y que se puedan llevar un buen recuerdo desde la Amazonía colombiana del departamento del Putumayo. Así que aquí estoy, como pueden ver, en la montaña hemos tenido ciertos indicadores hasta el momento. Un grupo de primates, águilas, aves, árboles. Entonces pues hay unas palmas que son indicadoras de roedores. Entonces pues es importantísimo porque hay diferentes senderos marcados, muy marcados. Y pues créanme que eso da felicidad. Para mí es un gusto próximamente invitarlos a conocer este proyecto. Vea, me facilitan un radio porque me estoy distrayendo mucho y me estoy apartando del grupo. Entonces para evitar algún incidente pues con equipo en mano. Si no me come el tigre. Bueno, les cuento que acabamos de hacer la instalación de la cámara trampa. Bueno, yo no la hice, la hizo Jimena, ¿cierto? Cuéntanos Jimena un poco sobre el proceso de la instalación de esta cámara. Hola. La cámara tiene un sensor de movimiento. Se puede decir pues también como un detector de calor, que es este de aquí. Ella va a quedar grabando 24 horas, pues no grabando directamente, sino que cuando pasa el animal, ella automáticamente enciende su sensor y empieza a grabar. Empieza con un conteo de 10 segundos y va a tomar una foto y un video. Un video. El video dura aproximadamente 20 segundos y su intervalo entre tomar la foto es de 3 segundos. Vamos a dejarla aquí aproximadamente 6, 7, 8 hasta 10 días porque son especies pequeñas. No se sabe si van a ser chiguiros, guaras, borugas, armadillos o hasta cerrillos posiblemente. Ok, bueno, esperamos identificar algunas especies que pasen por este sendero. Y pues para mí es de verdad importantísimo caracterizar estas especies que están en el predio. Gracias, Jimena, por su conocimiento y su acompañamiento en este recorrido. Ok. Bueno, bueno, entonces mi gente hermosa, dejamos esta cámara. Miren, obviamente tenemos un punto de ubicación con el GPS para luego venir y recoger la cámara. Espero poder identificar diferentes especies. Qué bueno poderles contar esto a ustedes. Estoy contenta porque acabo de encontrar un panal de abejas sin aguijón en mi predio. Esto es de verdad significativo para mí. Se me pegaron todas luchando por quitarme lo que más podía, pero esto es un indicador muy positivo para la reserva. Alegría. Bueno, lo que estoy viendo en este momento es una falsa coral tragándose a una serpiente conocida como pudridora. La falsa coral se caracteriza por tener una franja negra separando la franja blanca y la roja. Entonces, esto es un hallazgo muy interesante que podemos hacer acá en la reserva. Este proceso puede tardar demasiado tiempo y esto es algo que definitivamente es interesante de ver. Muchos indicadores que me dan la presencia de animales como... Espérenme que por allá está un perrito que anda silbando. Y Don Johnny me dice que hay sendero de jaguar. O sea, es magnífico tener esa noticia. Don Johnny es una persona conocedora de una experiencia amplia en el reconocimiento de senderos de jaguares. Y esto es para mí una dicha. Es muy, muy interesante. Aquí estoy con la de equipo y ahí salamos las cámaras y ya vamos de regreso. Pero valió la pena. La anaconda se traga a la matiguaja o a la verrugosa, que es la más brava que hay en Colombia o en Costa Rica. La más brava se llama terciopelo. Terciopelo. Y entonces, Jime, ¿usted qué dice? ¿Qué es al contrario? Corre el mío y la reporta. No le hable ahí a su papá. Esas son las discusiones que se presentan en un recorrido. Bueno, pero ya hemos terminado esta aventura. Es un gusto para mí mostrarles de a poquito todo lo que se está viviendo en esta reserva. Un gusto. Chau, chau. Dios los bendiga.